Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, las mejores cintas LEG 2021. ¡Comencemos! En cuarto lugar seleccionamos la tira LEG AROTELICH 24B. Al inicio de esta selección se encuentra la tira LEG AROTELICH 24B, de mejor calidad y con buena distribución térmica. Así te ofrece una vida útil de hasta 50.000 horas. Además es una tira de luz que te protege contra cortos circuitos. Además su funcionamiento se realiza a 24 voltios ofreciendo un calor muy bajo, lo que significa que puedes tocarlo. Asimismo este AROTELICH no presenta ningún peligro para sus hijos ni para sus mascotas. Esta cinta incorpora tecnología KOOL GUIDE 5050 LEG 6000K. En otras palabras le brinda el beneficio de una iluminación bastante potente, con un brillo excepcional. La otra gran ventaja de este modelo es que es respetuoso con el medio ambiente. En efecto no produce radiaciones ni parpadeos deslumbrantes, por lo tanto no hay daño para el ojo humano. Como es habitual en top 3 si haces obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que puede ser clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la tira LED regulable NOVASTELA 5050 RGB 360. La tira de luz RGB regulable de 360 LED se alimenta con 24 voltios, por lo tanto te asegura de un brillo impecable. Además este es el mismo desde el primer hasta el último LED y muy alto. Notamos aquí la presencia de un control remoto RF con teclas 44 y permite un uso de 360 grados. Ofrece más practicidad y precisión más avanzada que un mando a distancia por infrarrojos, además la distancia de trabajo es de 12 a 13 metros con señal fuerte. Por lo tanto puede atravesar puertas y paredes, además hay 26 opciones de color, 6 teclas de bricolaje y 6 modos de iluminación, esto te da más posibilidad y mucha libertad de elección. Esta cinta NOVASTELA es muy fácil de instalar, así tiene marcas de corte que te permiten cortarlo fácilmente sin tener que dañarlo. Además incorpora una cinta autoadhesiva para una aplicación limpia y segura. En segundo lugar seleccionamos la tira LED multicolor BKL Leash. Fabricado en Alemania, el Leash BKL 1013 garantiza en términos de calidad y fiabilidad, lo que lo posiciona como la mejor tira LED 2021, con preferencias de los consumidores. Es una guirnalda autoadhesiva de 5 metros de largo y 1 metro de ancho, así podrás instalarlo en todas tus superficies limpias y lisas de tu interior. Este Leash BKL 1013 está equipado con 150 LED RGB, lo que lo convierte en un verdadero objeto de decoración espectacular y luminoso para tus diferentes estancias. Además notamos que este modelo se puede acortar con lugares marcados, esto le permite adaptarlo a la longitud que quieras y según tus necesidades. Gracias a su mando a distancia incluido, puede ajustar la intensidad de la iluminación según tu estado de ánimo y el ambiente que desees. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la tira LED USB con control remoto Wall-E. Le presentamos un modelo que ha sabido posicionarse en el primer puesto de este ranking gracias a la presencia de su micrófono de alta sensibilidad. De hecho, todas las luces se sincronizan con todos los sonidos capturados, además cambian de color según el ritmo de tu voz y el de la música. Además, esta cinta está equipada con un puerto USB Power Rep Zaffer, de esta forma no tendrá problemas para funcionar en varios dispositivos USB como un cargador de cinta, un Smart TV, un Power Bank, un cargador de pared con tecnología 50-50 SMD incorporado. El Wall-E emite una luz uniforme y sin parpadeos, esto ayuda a reducir la fatiga ocular. También cuenta con un sistema Plug and Play que incorpora un respaldo de cinta de espuma mejorado y de alta viscosidad. Así lo instalarás muy fácilmente. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue Top Test, chao chao.